5 cosas que debes saber de la comida china tradicional de Mexicali El amor por la comida china se volvió tradición desde hace años ya que esta comunidad ayudó a que creciera Mexicali en gran manera La 1 para 2 es una comida corrida que se comparte en familia tiene gran variedad pero sobre todo el arroz, el chuncú, las carnitas rojas son lo que todo mexicalense disfruta 3. Venir a la comida china es lo más típico que hacemos los domingos ya sea en pareja, comprar unos lunches o venirte con toda la familia para disfrutar incluso puede hacer eventos, es muy chilo el ambiente Otro clásico es la vaquita, un platillo sensacional que te sirven al momento miras el vapor, la cantidad de verduras, de proteínas tiene mucho sabor, es delicioso y en lo personal fue la primera vez que lo probé y me encantó 5. No puedes irte sin abrir tu famosa galleta de la fortuna y ver que te depara la suerte aquí dice que me vas a dar un likecito Te dejo un bonus y es que la comida china tiene gran variedad de platillos que están a la carta que tienes que probar y conocer más de su sabrosa gastronomía